La cultura que sufre 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 que me cuenta de que el sol de hoy la que te cuesta me cuenta de que el malo no me toco yo se paren a hacer mi abuela que te arroja y me diste pa' donde se le toque hasta aquí con tu gente el conmigo y te espial cuando te calla mi abuela que te arroja eso se apuesta vuelve y te digo que me yo me compare que baile la cosa de mi abuela que te arroja ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!